mitosis y meiosis cómo convertirse en un experto en cuatro fáciles lecciones hola a todos y a todas bienvenidos a un nuevo episodio esta vez explicaré los procesos de división celular mitosis y meiosis más un tema extra que es gametogénesis entonces demos comienzo a esto lo primero que debemos entender es la definición de mitosis la cual es definida como un proceso de división celular realizada por células somáticas es decir cualquier célula que se te ocurra en este momento piel sangre entre otras estas células están en todito tu cuerpo con excepción del espermatozoide y el óvulo en el caso de meiosis es igual un proceso de división celular con la diferencia de que aquí intervienen las células germinales como lo son los espermatozoides y los óvulos para convertirse en experto en cuatro fáciles lecciones debemos conocer el proceso que éste se divide en cinco etapas interfase que es la fase de inicio profase metafase anafase y telofase qué es lo que sucede en la interfase como bien sabemos una célula tiene 23 cromosomas los cuales se van a dividir imagínense estas cositas se cortan a la mitad y ahora tenemos 46 cromosomas no es verdad por lo tanto estas células son células diploides di viene de dos porque se duplican los cromosomas ahora continuamos con la profase aquí se forman los centriolos en la parte superior y otro en la parte inferior además aquí ocurre la desaparición de la membrana nuclear continuamos ahora con la metafase en donde hay una unión de microtúbulos en los cromosomas ocurre una alineación en medio los inetocoros entran en los microtúbulos para unirse anafase ocurre la unión de microtúbulos las cromátidas son separadas y cada una se va a direcciones opuestas la célula ahora quedará como una forma de huevo de gallina si somos muy imaginativos ahora continuamos con la telofase la telofase es la última fase de la división en donde los filamentos del uso mitótico comienzan a desaparecer se forma la membrana nuclear y se forma el nucleolo y en conclusión ahora hay dos células hijas a esto se le denomina diploide es por esta razón que no hay una variabilidad genética que sucede en la meiosis ahora en la meiosis se divide en meiosis 1 y en meiosis 2 es muy parecido al proceso de mitosis pero con diferencias muy notorias que hay que mencionarlas aquí un punto también muy importante es que éstas pierden la mitad de la formación genética de la célula que las originó es decir se quedará con 23 cromosomas y por lo tanto son haploides de esa manera es que hay una variabilidad genética esto último que dije es una pregunta en el 99 por ciento de los exámenes así que que no se les olvide en mitosis diploide y en meiosis haploide ahora hablemos del siguiente tema gametogénesis por simple utilización de prefijos entendemos que gametos se refiere a células germinales y génesis a formación en el caso de los espermatozoides es espermatogénesis la cual ocurre en el testículo y en el caso del óvulo es ovogénesis que ocurre en el ovario la proliferación es la primera etapa de la célula germinal la cual ocurre en una división mitótica en estas células que son diploides la fase de crecimiento es la segunda etapa en donde hay un aumento en el tamaño para formar los espermatos para formar los espermatocitos primarios y los ovocitos primarios la fase de maduración es la tercera etapa en la cual ocurre la primera y la segunda división meiótica y cuyo resultado final serán los espermátidas pero en el caso de la ovogénesis se liberan los corpúsculos polares mientras que la diferenciación es la cuarta etapa pero sólo ocurre en los espermatozoides como bien sabrá nos quedamos en esta etapa y el resultado final es que pasarán a convertirse en espermatozoides que hemos visto de toda la vida finalmente ocurre un proceso de fecundación entre los gametos es decir espermatozoides del hombre y el óvulo de la mujer porque son células haploides que no se les olvide aquí esto será con el objetivo de desarrollar un cigoto este cigoto será diploide que no se les olvide diploide hasta formar un nuevo individuo entonces estos serán los puntos más importantes que mencionamos espero que les haya servido y que sean expertos en cuatro fáciles lecciones sobre estos temas que sea seguro que del mundo ya están listo hasta dos millones de dólares siendo que yo no sé si los que quiero decirte que no se les olvide aquí esto es algo que sea seguro que no se les olvide pero es el que sea seguro que la teoría de la que sea seguro que algún tipo de energía que sea seguro que no se les olvide que sea seguro que ese contexto se le ha creme un poco de electrocuencia en